Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es mamá Pig. Y este es papá Pig. Peppa Pig. El loro poli. Peppa, George. Esta es nuestra mascota. Se llama Poli. Poli bonito. ¡Poli bonito! ¡Soy un loro muy listo! ¡Sili un verón, Lulos! Están dos amigos hablando y le dicen... Manolo, ¿tu mujer hace bien el amor? Pues no lo sé, estoy hecho un lío. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Hola. ¡Soy Peppa Pig! 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 ¡Oh, madre mía! ¡Oh, ho jo jo jo! ¡Soy Peppa Pig! ¡Soy Peppa Pig! ¡Gracias!